El furor del dragón, la película de Bruce Lee. La película de Bruce Lee, El furor del dragón, es una obra maestra del cine de artes marciales. La trama sigue a un joven que viaja a Italia para ayudar a su tío en un restaurante chino, pero pronto se ve envuelto en una peligrosa situación con la mafia local. Con la habilidad y destreza que solo Bruce Lee puede ofrecer, el protagonista lucha contra sus enemigos en una emocionante batalla final. Además de las impresionantes escenas de combate, la película también ofrece una reflexión sobre la importancia de la cultura y la tradición en un mundo cada vez más globalizado. A través de los personajes y sus experiencias, se exploran temas como la identidad cultural, la discriminación y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. La película de Bruce Lee ¿Pensaste que el arte marcial no podía llegar a niveles épicos? Descubre el increíble legado de Bruce Lee con El furor del dragón. Esta película de acción de 1972 te dejará sin aliento, con increíbles coreografías de artes marciales, una trama cautivadora y una actuación sobresaliente de Bruce Lee. Prepárate para disfrutar de una de las mejores películas de artes marciales de todos los tiempos. ¡Gracias! ¡Gracias! Acompáñame en este viaje por la película El furor del dragón de Bruce Lee. Descubre el increíble mundo de las artes marciales en esta épica historia. Disfruta de la acción y la intriga de esta obra maestra de Bruce Lee. Aquí encontrarás la película a la mejor calidad HD y en español. Debajo de la descripción, te dejo el link para que no te pierdas esta oportunidad única de ver la película en su totalidad. Suscríbete al canal de Kung Fu 5 Dragones para recibir todo lo nuevo en artes marciales y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna de las novedades. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta increíble película. ¡Gracias! 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 INTRODUCCIÓN La película de Bruce Lee El furor del dragón es una de las más icónicas en la historia del cine de artes marciales. Estrenada en 1972, esta película fue escrita, dirigida y protagonizada por el propio Bruce Lee. En ella, Lee interpreta a Tang Lang, un joven experto en artes marciales que viaja desde Hong Kong a Roma para ayudar a unos amigos en su restaurante chino. Allí se enfrentará a una banda de criminales liderados por un mafioso local. ¡Gracias! 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 El legado de Bruce Lee Bruce Lee es considerado uno de los mayores iconos del cine de artes marciales. Su influencia en el género es innegable y sus películas han sido imitadas y homenajeadas en numerosas ocasiones. Además de su talento como actor, Lee también fue un gran maestro de artes marciales y desarrolló su propia técnica, el JITKUNEDO, que combinaba elementos de distintas disciplinas. El mensaje de la película El furor del dragón no es solo una película de acción, sino que también tiene un mensaje importante sobre la cultura y la identidad china. En ella, se muestra la importancia de mantener las tradiciones y la lengua china en un mundo cada vez más globalizado. Además, la película también aborda temas como la discriminación, racias y la violencia, y muestra como la fuerza física no siempre es suficiente para resolver los conflictos. Las escenas de lucha Sin duda, una de las mayores atracciones de El furor del dragón son las espectaculares escenas de lucha. Bruce Lee demostró una vez más su habilidad y destreza en las artes marciales, y creó algunas de las secuencias más memorables en la historia del cine. Destacan especialmente la pelea final entre Lee y Chuck Norris, que tuvo lugar en el Coliseo Romano, y en la que ambos actores mostraron todo su talento y energía en una batalla épica. Recepción crítica y comercial. El furor del dragón fue un gran éxito tanto en taquilla como en crítica. La película recaudó más de 100 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las películas más rentables de la época. Además, recibió elogios por parte de la crítica especializada, que destacó la actuación de Bruce Lee y las impresionantes escenas de lucha. Hoy en día, sigue siendo una de las películas más queridas y recordadas del género de artes marciales. La película es un gran éxito. Conclusión. En resumen, la película de Bruce Lee El furor del dragón es una obra maestra del cine de artes marciales, que sigue siendo relevante y emocionante incluso décadas después de su estreno. Con su mensaje sobre la importancia de la cultura y la identidad, y sus espectaculares escenas de lucha, esta película es un clásico que nunca pasará de moda. Si todavía no has visto El furor del dragón, te recomendamos que lo hagas cuanto antes. Y si ya la has visto, ¿por qué no volver a disfrutar de una de las mejores películas de Bruce Lee? Bienvenidos a los mundos de la Escuela Kung Fu Cinco Dragones. Aquí descubrirás increíbles historias de artes marciales que te dejarán boquiabierto. Al final del vídeo, te deseamos una agradable visualización. Por favor, dale me gusta y comparte el vídeo con tus amigos, y no olvides suscribirte al canal para recibir todas las artes marciales nuevas. Activa la campanita para no perderte nada. Prometo que nuestra próxima aventura será aún mejor. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!